Antes todavía había salido alguna parte, que se pa' picador, que se pa' aquí, que se pa' allá. ¿Qué hacemos con el escrotón? Si antes había dos subidas del 3% de 2,5, había movidas, ¿qué pasaba? Entonces, si nosotros, no se dudan. Y camarero, y comisiones soberanas, no hay nadie sin la laborio hueste. Sin la laborio hueste, nunca podremos tomar la loma aquella. Nunca podremos tener el pozo parado. Y eso es importantísimo, ya que se va a dar creado. No hay más. Y cuando no hay más, y se persigue su vida arriba, y no nos viene de otra salida, que lo que hay en peligro. Que lo hay en peligro, histórica. Y es votar los medios de producción. Los trabajadores que te plantan que dicen, y la empresa dice que es esto. En un momento del criminal, tiene que ser la empresa. El poder del copotatario que tiene, es que se ticando detrás. En lo que no creo, no me lo fallo y me trae la cabeza. y el derecho a la utopía nadie me lo voy a quitarse la cabeza a los trabajadores